¿Cómo haríamos la charla? Esa forma de trabajo, dialéctica, de la escucha, de la pregunta, de cierta picardía, de algo que tiene que ver con algo lúdico, en cierta medida es un poco lo que se ve en muchas de sus películas. No todas, otras tienen otro tenor. Todo cineasta, en cierta medida, participa, si es consciente o no, es otra cosa, de una tradición. Y vos diste una respuesta que me gustaría arrancar desde ahí. La respuesta fue marítima, además. Y en parte en tu cine hay una relación bastante frecuente con el mar. No solamente en Sueños de Hielo, no solamente en El Otro Día, sino que en general es un interés tuyo en particular. Entonces me gustaría que empecemos por... ¿Qué significa para un cineasta la relación que tiene con la tradición? Es una pregunta que me hace pensar, bueno, de dónde vengo, ¿no? De cómo llego al cine y hay un hecho que... Bueno, yo lo he contado muchas veces, pero hay un hecho que es categórico, fundamental, que es la experiencia de ver una película y sentir en un instante que eso es lo que uno tiene que hacer. Eso, bueno, a pesar de haber visto muchas películas como niño, como adolescente, es muy lejos del cine todavía, pero hay una película que es marcadora y que en un instante me dice que yo voy a ser cineasta, que es la película de Tomás Gutiérrez de Alea, Memorias del Subdesarrollo. Fue una experiencia increíble, en un instante saber más o menos de qué se trata el cine y ver que hay alguien que toma las decisiones. Y luego cuando entro, decido que voy a estar en el... me voy a dedicar al cine, en ese momento también tengo la mala suerte, junto con mucha otra gente, de que viene el golpe militar. El golpe militar hace que todos los cineastas se vayan de Chile y hacen muchas otras cosas, empiezan a aparecer los muertos por todos lados. Y en ese momento yo entro a la escuela de cine, lo cual es un absurdo total. Entrar a estudiar cine al día siguiente, bueno, a los meses siguientes, de un golpe militar como el cine, lo que fue un golpe totalmente violento y sanguinario. Entonces, bueno, la tradición que yo reconozco es por un lado ese cine de los cineastas de antes de la Unión Popular. Y hay una película ahí que tengo que marcar también como muy marcadora, que es una película de Sergio Bravo. Una película que se llama Láminas del Magüe. Únicamente, el cine lúdico, yo me pregunto, ¿de dónde viene eso? ¿Qué tiene que ver conmigo si yo reconozco eso? Porque la verdad que no tengo conciencia de hacer cine lúdico. Pero sí lo acepto, digamos, pero lo pienso. ¿Qué significa eso, cine lúdico? Sabiendo que todo el cine es lúdico, pero en este caso que se le caracteriza especialmente, tiene que ver con, no sé bien con qué, pero lo relaciono con experiencias personales. También la experiencia de la timidez más absoluta, más grande. Haber sido muy, muy tímido, pero en extremo. Me habituó a escoger siempre el rincón de los espacios para que nadie me viera, nadie me fuera a preguntar algo. Y para poder mirar todo lo que pasaba, sin ser visto. Entonces, eso también viene conmigo. Y creo que es muy marcador eso. ¿Por qué referido a esto de lo lúdico? Porque uno al desarrollar un hábito y una experiencia de observación de los movimientos de las personas en los espacios, no puede sino terminar encontrando todo eso muy absurdo y de algún modo también muy cómico. Eso tiene que ver con la reiteración, con la observación reiterada que hace que uno no pueda, o sea, que uno esté habituado a salirse de la normalidad. Gracias. 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 Gracias.